La siguiente persona que voy a hablar es Iván Tejera, yo creo que ya casi todos lo conocéis. Él es ingeniero en telecomunicaciones, tiene un máster en dirección de proyectos, está certificado en PMP, certificado en PCM, ITIN y en Java. Ha trabajado durante muchísimos años en consultoras de primer nivel, precisamente en dirección de proyectos, en creación de oficinas de dirección de proyectos y es el padre de esta criatura, de la revista proyectos que es lo que estábamos tratando de presentar hoy aquí. Así que nada, Iván, todo tuyo. Gracias Miguel. Bueno, me han quitado el mando, tendré que ponerme por aquí. Bueno, con la presentación de Miguel, que realmente es muy interesante Miguel, creo que nos has dado unos tips para ganar algún concurso contigo. Con la presentación de Miguel ya terminan un poco las ponencias más técnicas, más de cómo los clientes afrontan los proyectos. Y ahora ya para terminar, lo que vamos a hacer es presentar una revista en dirección de proyectos que todos los ponentes que están aquí presentes, más otras personas, hemos desarrollado en los últimos meses. Voy a presentar a continuación un poco cuál es el contenido de este, porque este es un proyecto que a fin de cuentas lo hemos realizado sin ánimo de lucro, es un proyecto voluntario. Y lo que pretendo ahora con la presentación, de una forma muy rápida, intentaré no liarme mucho, es simplemente presentaros el cronograma que hemos seguido para la elaboración del mismo, cómo surge la idea, cómo esa idea se convierte luego en un proyecto, cómo la vamos llevando a cabo y cómo finalmente alcanzamos la fecha de hoy, donde por fin podemos presentar nuestra humilde revista, todo tenemos que decirlo, pero donde hemos puesto mucha ilusión y mucho empeño. Bueno, ¿cómo surge esto? Pues en agosto del 2010 creo el grupo PMP Canarias en LinkedIn, quería crear el grupo PMI Canarias, pero ya lo tenían ocupado. Tenemos aquí ya un compañero que ya me ha dicho que puedo empezar a utilizarlo si quiero, ya estoy de administrador, para algo tenía que servir la jornada. Es un espacio abierto en el que poder compartir con otros profesionales cualquier inquietud relativa a la dirección de proyectos, cuando lo crees como todos los grupos en LinkedIn, los creas y es difícil que puedan llegar luego a tener un volumen de miembros importante. Y de esta forma, en junio aproximada, en mayo del 2013, podéis ver un poco la progresión que ha seguido a lo largo del tiempo, ha sido una progresión paulatina, despacio, es decir, no es una cosa que, vamos, no es un bailar salsa que se unen ahí inmediatamente mil personas, ¿no? Es una cosa más que va evolucionando de forma más progresiva. En mayo alcanzamos los 200 miembros, ¿vale? Para sorpresa nuestra, pues oye, ya somos 200. Conseguimos que de esos 200, pues un 25% son de gente de Las Palmas, un 13% de Santa Cruz, 9% de Madrid y luego incluso vemos cómo gente de Latinoamérica, Perú o Colombia empiezan a integrarse también en el grupo. Evidentemente nos damos cuenta de que, oye, esto va despacio, pero haciendo las cosas bien, poco a poco hemos conseguido crear un pequeño grupito de personas. Bueno, y llega un momento en que planteamos, oye, para dinamizar un poco el grupo y poder avanzar, ¿qué os parece si hacemos una revista sobre dirección de proyectos? Normalmente no me respondía nadie a las cosas que pongo. Pero de repente empiezan a contestar, Miguel Quintanilla, oye, encantado, pero es una idea genial. Antonio Martel, cuenta conmigo. Daniel Santana, que se acaba de ir, pero también desde un primer momento se muestra interesado en participar. Tony Dorta, que se ha tenido que ir a Tenerife, una lástima. Y, bueno, todos están interesados en poder participar en la revista. También tengo que decir que pregunté si había algún diseñador gráfico, un maquetador, alguien que nos pudiera ayudar. Mucho director de proyectos, pero diseñador gráfico ninguno, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, a raíz de eso decidimos, oye, vamos a crear la revista Proyectos. Y comienza el proyecto. Ya tenemos un proyecto entre manos. Ahora tenemos que ejecutarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Tenemos una revista. ¿Qué tipo de revista vamos a definir? Ese Project Charter, ese acta de constitución. ¿Qué tipo de revista queremos llevar a cabo? Oye, vamos a hacer una revista sobre dirección de proyectos. No la vamos a imprimir, evidentemente. No tendría la calidad suficiente. Y vamos a intentar que sea gratuita. Es decir, vamos a intentar que sea algo que pueda llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda participar. Elaborada por y para directores de proyectos. Evidentemente, aquí la gente que hemos participado, la mayoría somos directores de proyectos y hemos desarrollado una revista para todos vosotros. Es decir, no tienes por qué ser el director de proyectos de la empresa, puedes ser un miembro del equipo que igualmente tiene interés en participar en el proyecto. Temáticas de los artículos. Pues inicialmente empezamos a darle vuelta, planteamos la dirección de proyectos en Canarias, etcétera, una serie de temáticas. Y al final, bueno, viendo un poco los artículos que nos hacían llegar, pues mira, vamos a hablar sobre el rol del director de proyectos, la formación del director de proyectos. Es decir, nos formamos como directores de proyectos. Esta es una de las actividades que yo estoy realizando desde mi empresa, ya desde el año pasado. Formado prácticamente ya 80 directores de proyectos en Canarias. Algunos de vosotros estáis en la sala. La dirección de proyectos en la administración pública. Amigo Miguel. Metodologías de gestión de proyectos. Herramientas de gestión de proyectos. Es decir, planteamos una serie de temáticas, un abanico muy amplio para que la gente pudiera participar y tuviese capacidad de maniobra. Y de esta forma, abrimos nuestro humilde Call for Papers. Evidentemente, estos no son artículos científicos, no tenemos un comité de evaluación, aunque sí que revisamos evidentemente cada artículo que recibimos. Y abrimos el plazo, en junio del 2013. Y aquí es cuando, sorpresa, ¿vale? Solo contestaron dos o tres a lo que era la revista, pero de repente empezamos a... Recibimos un artículo de Juan Carlos Falcón Portillo. Es un compañero, un jefe de proyecto de Inersa. Hoy no puede estar aquí por problemas familiares, pero bueno. Desde el primer momento nos envía su artículo. Segundo lugar, Eduardo Gutiérrez Bahillo. Este chico es jefe de obra en Ferrovial. Está gestionando un proyecto de 190 millones de euros, el anillo insular de Tenerife. Y se pone en contacto con nosotros y oye, nos envía su artículo relativo a proyectos de construcción de obra pública. Aunque la jornada de hoy habréis visto que hay mucho tema de TIC, mucha tecnología, no queremos cerrarnos al tema TIC. El PMBOK no es un libro dirigido a las TIC. De hecho, se han desarrollado luego extensiones al PMBOK para diferentes ámbitos. Proyectos de construcción, proyectos de administración pública, proyectos software, etc. Bueno, Tony Dorta, adiós, está cogiendo el avión hacia Tenerife, también quiso participar. Manuel Vara, Manuel Vara es de la empresa Nartex, también él es jefe de proyecto y además tiene un máster en Project Management por la Universidad de Stanford, Estados Unidos. También quiso participar y unirse a nosotros. Agustín Tapia, ya lo conocéis. Antonio Martel, la próxima Antonio, no te preocupes que tendré la próxima presentación. Lo siento, lo siento. Vicente, Vicente también lo tenemos en tercera fila, también quiso participar, muchas gracias. Este es de los que se unió al grupo para formarse y obtener información que le permitiese obtener la certificación, PMP. Ya hoy es PMP. Miguel Quintanilla. Mónica Chiani. Mónica aporta ese grado que necesitamos en la revista, ¿no? Vale, yo también. Vale. Y bueno, eso era en cuanto a los artículos que recibimos a nivel local. Luego, cosas de la vida, pues recibimos un artículo de Raúl. Vale, yo a Raúl no lo conozco personalmente, físicamente, todo lo que he hecho con él es online. Incluso la presentación de hoy ha sido en diferido, ¿no? Pero también se prestó a participar con nosotros en lo que era la revista. Y ya no vamos a nivel internacional. Algo que pensábamos que era a nivel local ha ido creciendo. Y en un momento dado se pone en contacto conmigo Roberto González, desde Corea del Sur. Él es ingeniero técnico naval, PMP. Y bueno, supongo que por motivos de la vida habrá terminado en Corea del Sur trabajando. Y también se une a la revista y nos envía un artículo sobre la importancia de las comunicaciones en los proyectos. Él estaba gestionando proyectos de cerca de 200, 300 personas. Y la importancia de las comunicaciones es fundamental. Y de ahí nos vamos a Chile, ¿vale? Nos vamos a Chile con Claudia. Claudia trabaja en Chile. Y bueno, ya la hemos conocido. Bueno, y de esa forma, fijaos, recibimos un montón de artículos. Bueno, perdonad, me faltaba. Este compañero, David E. Masanti, es de estos chicos que vienen de Erasmus a Canarias. Están un tiempo y luego se van. Pues él se fue, es italiano. Y está trabajando como Project Manager. Primero trabajó en Telefónica, ahora en Vodafone. Él trabajaba en Italia. Y luego se fue a Alemania, donde está desarrollando ahora su actividad profesional. Os aconsejo que leáis el artículo cuando publiquemos la revista esta noche. Que cojáis su artículo porque es interesante. Él habla cómo hacen las cosas los italianos. Y me pone el ejemplo de Nápoles. Yo cuando estuve en Nápoles, si habéis estado, conducir con el coche en Nápoles es una locura. ¿Vale? Y en julio del 2013 ya damos por cerrados los artículos. Creo que son más que suficientes. Podíamos incluso haber filtrado y dejar alguno para próximas ediciones. Pero no quisimos hacerlo. Quisimos que todo el mundo que quiso participar pudiera tener su grado de participación. Bueno, y llega agosto. Y me imagino que la mayoría os fuiste a la playa. Yo en mi caso me tocó quedarme maquetando los artículos al no tener un diseñador gráfico. Intenté hacer lo que pude. ¿Vale? En colaboración con otras personas. Y establecimos, bueno, una pequeña maquetación para los artículos. Intentando que fuese lo más convincente posible. Y llevé la revista a imprimir la semana pasada. Y la chica que me cogió dice, ¿con qué desarrollaste esto? Dije, con el Word. Casi me mata. En fin, empezó a sacar, que si el diseño, que si la doble. En fin. Bueno, y no puedo presentar la revista sin primero agradecer a todo lo que son los patrocinadores que han querido participar. Una vez que tuvimos la revista y tuvimos un producto más o menos decente, pues dijimos, oye, ¿por qué no intentar contar con alguna empresa para darle un mayor respaldo a lo que es la revista? Evidentemente cada patrocinador ha colaborado con nosotros como ha podido. Es decir, no hemos en ningún caso intentado sacar beneficio ni lucro. Cada uno como ha podido. Y tenemos las diferentes empresas que han querido participar. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí tenemos a Miguel Quintanilla representando a la institución. La Escuela de Ingeniería Informática. Agradecer a Fran Santana, si lo conocéis, el director de la Escuela de Informática. Todas las, también todas las puertas que nos abrió, incluso para desarrollar las jornadas en la Escuela de Ingeniería. Al Cabildo de Gran Canaria y a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Hoy estamos en un edificio, el edificio Incube, iniciativa de esta institución, ¿vale? Y que permite que llevemos a cabo actos o eventos como en el que estamos. Al clúster Canarias Excelencia Tecnológica. Tuvimos al principio de la jornada a Patricia Fraile abriendo las jornadas con nosotros. Al clúster de la Ingeniería de Canarias. Aquí me llevé una sorpresa porque, bueno, yo hablé con el gerente, se llama Antonio Lecuona. Y, bueno, yo lo confundí con otra persona. Y cuando estaba presentándole el proyecto me dijo, es que me certifiqué PMT la semana pasada. Ya está, ya lo está. Enseguida quiso participar también con nosotros. Y no me puedo olvidar de las empresas privadas. Las empresas privadas, tampoco es que hayamos hecho un barrido, simplemente fuimos a dos o tres. Empresas Canarias, algunas. Tenemos Inventia Plus. En Inventia Plus ya todos la conoceréis. Ahí tenemos que agradecer a Cristina Jiménez. Voy a mirar la chuleta. Cristina Jiménez. A Marcos León. Y, cómo no, a Gustavo Medina, que también han querido colaborar con la revista. A Inersa, a su gerente, Ruperto Santana, todos lo conoceréis. A Desic, Desarrollos Informáticos Canarios, David León Sánchez. No está por aquí, pero, bueno, desde un primer momento también quiso colaborar. Contactel, el director de Recursos Humanos, Guillermo Cedrés, también quiso estar con la revista. Y, bueno, ya finalmente, mi empresa IT Projectus. Y, cómo no, a Open Canarias, que viene representada por Agustín Tapia. Y, donde su gerente y socia es Mercedes Precler. Esto simplemente es un poco porque creo que se merecen un reconocimiento porque han querido apoyar una iniciativa. ¿Cómo hemos proporcionado el evento? Lo que es la revista. Pues, a través de nuestro sitio web, www.proyectus.es. A través de esta página vamos a colgar todo lo que son las ponencias, las presentaciones, los vídeos. Todo lo que hemos visto. Dándonos una semanita de tiempo para poder preparar las cosas. Pero lo tendréis todo colgado ahí. La revista ya la tendréis ya este fin de semana mismo. A través de nuestra cuenta de Twitter, twitter.com barra proyectos. Ahí es donde hemos llevado a cabo el concurso y los proyectos. Que la mayoría de... A través de él pedimos que cada uno escribiese un tuit. Y ahora haremos entrega del único volumen impreso que hay de la revista. ¿Y qué habrá? ¿Vale? A través del grupo LinkedIn P&P Canarias. Que os animo a uniros si no lo estáis ya. Para permanecer informados de cualquier aspecto relacionado con la dirección de proyectos. Y bueno, otro sitio web. Aquí tenemos pues el sitio web de Antonio Martel. Dedicado a metodologías ágiles. Antoniomartel.com El sitio web de Miguel Quintanilla. Miguel Quintanilla Erickson.blogspot.com También ha colaborado con nosotros. Análisis ISO 21500. De Mario. Ya nos lo ha comentado el grupo. www.iso21500.es Son algunos de los sitios que nos han ayudado a llevar adelante la promoción de la revista. ¿Vale? Y ya sin más. Comentaros que bueno, la presentación la estamos realizando en el edificio Incube. Ya sabemos que es un edificio cuyo objetivo es identificar proyectos tecnológicos, acelerarlos, financiar los proyectos viables y apoyarlos en su fase de incubación. Y yo añadiría además ayudarles a dirigir los proyectos. ¿La revista? Pues la revista ya va a estar este fin de semana disponible en lo que es la página. La vamos a distribuir bajo licencia Creative Commons. ¿Vale? El único requisito que pedimos a quien quiera utilizar la información de la misma es que nombre a su autor y nombre a la revista, evidentemente. Hemos solicitado un número ISSN, pero hasta que la revista no esté publicada no nos lo van a conceder. Al ser una revista digital intentaremos moverlo. Este es un proyecto que hacemos de forma voluntaria. No podemos crear una revista todos los meses. Es un tema que lleva mucho tiempo y esfuerzo y la mayoría lo hacemos fuera de horario de trabajo. Vamos a intentar que tenga una periodicidad cuatrimestral. Intentaremos que el próximo número salga el 1 de abril del 2014. ¿Vale? Así que cualquiera que quiera enviar su artículo, que vaya dando una vuelta y en enero o febrero abriremos el plazo para recibirlos. Y ya por mi parte solo me queda agradeceros a todos los que habéis participado en el proyecto, a ponentes, a quienes habéis escrito los artículos, sponsor, etc. Porque hemos conseguido, hemos conseguido el objetivo, que era tener algo hecho en Canarias, algo hecho por nuestra gente. ¿Vale? Y que en definitiva pueda aportar algo de valor a estos tiempos de crisis que corren donde hay que ser muy innovadores e intentar... Oye, que esto no es solo turismo, que aquí también hay gente que hacemos otras cosas. Ahora simplemente nos va a quedar, y esto para te concluir, el tarpaso ya, ¿vale? Simplemente vamos a conocer quién es el ganador del concurso, ¿vale? Y quién se va a llevar nuestra revista de dirección de proyectos. ¿Vale? Bueno, lo he llamado revista, pero con los problemas de impresión al final ha quedado un poco tamaño libre, ¿no? Pero bueno, el que se lo lleve, se lleva un buen documento, ¿vale? Para seguro. Si queréis podéis echar un vistazo. Mientras lo hablamos. En principio el concurso consistía, ¿vale? En, oye, concurso I love proyectos. Y lo que vamos a buscar es la definición más original para el término ¿qué es para ti la dirección de proyectos? Lo que hicimos fue simplemente poner unos requisitos. Oye, síguenos en nuestra cuenta, arroba proyectos. Incluye el hashtag I love proyectos. Y dinos ¿qué es para ti la dirección de proyectos? Bueno, aquí tenemos los participantes. ¿Vale? Algunos se verán identificados. ¿Vale? Y las diferentes definiciones que han dado para ¿qué es para ti la dirección de proyectos? Nosotros esta mañana nos hemos reunido, algunos de los ponentes, y hemos intentado decidir cuál de estas definiciones pensamos que es la mejor. Rafa Feliciano nos dice Dirección de proyectos, una aproximación apasionante a lo imposible. Bueno, tiene su peso. El segundo, bueno, lo pusimos nosotros de ejemplo, que es dirigir un proyecto es hacer feliz al cliente cumpliendo sus expectativas. Yo creo que si consigues eso. Mónica, arte de hacer realidad una visión y ajustándola a la realidad, aplicando conocimientos, técnicas y mucha maña para alcanzarla. Se ve que tiene experiencia, ¿eh? Lucas Ferreira, ¿vale? Gestión de proyectos es evaluar, estimar, analizar, ejecutar, controlar y mejorar. Aprender, delegar y transmitir. Se ve que Miguel está haciendo su trabajo. Miguel nos dice la definición del proyecto, un conjunto de actividades acotadas en el tiempo y dinero que desarrollamos de forma ordenada con un objetivo final. Miguel, el tema del dinero. Bueno, presupuesto. Trinidad Martín, plantas una idea, aplicas tecnologías, habilidades y empeños para que crezca y se desarrolle. Diriges un proyecto. Y se desarrolle y diriges un proyecto. Y por último, Gustavo Santana. Desarrollo en íntesis de los conocimientos adquiridos durante los periodos de formación y de ejercicio profesional. Evidentemente, cualquiera de las definiciones podría ser aspirante a llevarse la revista. El PMI define la dirección de proyectos como la aplicación de herramientas, conocimientos y experiencias. Para lograr los objetivos del proyecto. Lo que comentaba Mónica antes de la triple restricción. Alcance, tiempo y coste. Pero que ya en la versión PMVox 5 ya se extiende a calidad, a recursos humanos, a comunicaciones, a otras áreas que inicialmente no se tenían en cuenta. Bueno, and the winner is. ¿Vale? ¿Hacemos una pausa o nos vamos a publicidad? ¿Vale? En principio, la persona que hemos pensado que es candidata a llevarse lo que es la revista. ¿Vale? Pensamos que la definición más idónea, y no sé si se encontrará, vamos a ver, es Rafa Feliciano. ¿Se encuentra en la sala, Rafa? No se encuentra. ¿Vale? Pensábamos que, bueno, realmente una aproximación apasionante a lo imposible. Es una forma de decir, oye, los directores de proyectos siempre nos toca hacer la realidad, la visión de alguien. ¿Vale? Y si os dais cuenta, eso cruza mucho con la tercera candidata que teníamos prevista para llevarse lo que era la revista. Mónica Kiani. ¿Vale? Arte de hacer realidad, una visión. Ajustándola a la realidad, aplicando conocimientos, técnicas y mucha maña para alcanzarla. Así que, Mónica, te ha tocado. Te ha tocado. Si quieres, te hago entrega de la revista. Y bueno, es un poco, es el trabajo, el fruto de casi seis meses de trabajo, de esfuerzo. Y pienso que es un buen documento, sin duda. ¿Vale? Aplausos. Aplausos.